Maestros del Estado de Puebla piden a las autoridades mayor aportación en materia de capacitación, solicitan a las autoridades mayores inversiones y mecanismos para tal fin, asegurando que es sumamente necesario, ya que los cambios y el avance tecnológico exigen día a día actualización por parte de quienes ejercen la docencia. Pues sí, sí puede ser insuficiente porque hacen por falta de maestros preparados, necesitamos maestros mejor preparados para que la docencia salga adelante, se fortalezca. El problema es tener mejores escuelas, mejores escuelas para estar mejor preparados. Habla de actualización, se habla de muchas cosas, pero la mera verdad es que nos dan cursos al vapor, de rápido, no son cursos buenos, pagados, con buenos maestros. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. ¡Gracias!